6-4-1-21-7-8 6-4-1-21-7-8 Oye, Gaby, explícame otra vez, dos por uno Es un dos por uno, señoras y señores, esto es real En tuplantapr.com, tú compras una y te llevas la otra totalmente gratis Y compras una, le pones la garantía extendida Y la otra va por la casa, gracias a tuplantapr.com 251-3131 Muy bien, yo tengo aquí el número Que por cierto, lo tuve que cambiar Lo tiene, lo tiene Vamos a ver quién, de la 1 a la 20, quién la pega 6-4-1-21-7-8, vamos allá Y en lo que entra la llamada tenemos a Leti con los dulces de buena voz Dulce para los niños que hay en el estudio Dulce regalado por Leti Muy bien, primera llamada, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mira, le dieron un mega T a este Sí, buenas noches ¿Qué me habla? Anthony de Arroyo Anthony, de la 1 a la 20 ¿Cuál es el número que tiene el logo de tuplantapr.com, Anthony? La número 10 La número 10 Dijo la 10 Búscala, búscala Búscala, jiji Búscala, búscala Búscala ¡Nos están pelando, Javier! Eso se iba hoy, sí o sí Increíble Feliz Navidad Una planta Se va a una de las plantas Se va a una, una de las plantas Mi amigo, muchas felicidades No enganches Gracias, gracias, gracias Quédate ahí No enganches Voy Una pausa Y vengo con La batalla de los seniors Batalla final por 5.000 dólares Vengo allá Se van 5.000 también ¿Pero cómo es esto? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó aquí?